Va gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Legends Y hoy vamos a hablar de las hiper pasivas ¿Por qué gente? A ver, es algo que no he visto en la comunidad comentar Y me parece muy interesante, ya que las hiper pasivas, vamos a llamarlas así Pues, básicamente las tienen unos ciertos personajes Y normalmente estas hiper pasivas son cosas demasiado rotas Que normalmente no se ven mucho en el juego Así que, son muy pocos los personajes que tienen estas ultra pasivas O hiper pasivas, como quieran llamarlo Pues, obviamente funcionando en el juego Así que, hoy vamos a hablar de esto Vamos a ver que hay personajes que tienen pasivas de oro Pasivas de plata Y pasivas de bronce Y las hiper pasivas Como vemos aquí, Gohan tiene pasivas de oro Cosa que está bastante, bastante bien Tiene pasivas de bronce Que obviamente, entre más alto, van a ser mucho mejor estas pasivas Pero, en resumen Sí, casi todos los personajes tienen pasivas de oro Pasivas de plata Y obviamente pasivas de bronce Así que, eso está demasiado interesante Pero son muy pocos los personajes que tienen pasiva de diamante Así que, aquí podemos ver una pasiva muy interesante Que es la pasiva de contraataque La vemos con Goku Camper Y un montón de personajes que básicamente te hacen counter con alguna cosa Vegito con el Strike Attack Y bueno, cosas de más Este Goku Super Saiyan con la carta de Special Move Este Goku Camper con la carta de Special Move Este Freezer con la carta verde Y este Goku con la carta verde Y bueno, ya saben cómo funciona más o menos el contraataque Esto, la verdad que no, no ha pasado en plan por mucho en la comunidad Por lo que he visto Pero, es algo a tomar en cuenta, diría yo Así que, vemos que un montón de personajes Pues obviamente tienen cada uno sus pasivas Pasivas de oro, pasivas de plata Y todo lo que tú quieras, ¿no? Cosa que, genial Pero, algunos dirán Chips, ¿cuál fue la primera hiper pasiva? Pues la primera hiper pasiva que salió en este juego Fue gracias a Goku Ultra Instinto Dominado Y algunos dirán Bro, ¿no se supone que el Ultra Instinto Señal también tiene esto? Al parecer no O sea, tiene todo el sentido Pero, la verdad es que no, gente Si nosotros vamos por aquí Vemos que este Goku Ultra Instinto No tiene esa hiper pasiva Cosa que me parece bastante extraño Y pues, el motivo de que no lo tenga Por lo que yo tengo entendido Es que, el Ultra Instinto de este Goku es diferente Ya saben Este contraataca Y el otro solo esquiva y ya está Así que, tiene una habilidad única Que permite esquivar ataques automáticamente Y contraatacar Muy clave Obviamente el otro Goku Solamente se limita a esquivar y ya está Pero, digamos que la primera Hiper pasiva de este juego Fue el Ultra Instinto Dominado Cosa que, bueno No está nada mal, la verdad Ahora, ustedes me dirán Chips, es que no hay más ultra pasivas O hiper pasivas Eh, si la hay, vale Y muy reciente O sea, muy reciente Al Goku Ultra Instinto Dominado Y es la pasiva de Contraataque por Abata... Abatimiento, vale Abatimiento Así que Esta pasiva la tiene por ahora Tapión Básicamente funciona Que cuando tú derrotas a este personaje Sale Hildegang Y te destroza Y te va a hacer un daño Sí o sí Que es esquivable Más o menos Así que Está bastante interesante Por esa parte Pero Ahora Repasando Que personajes Podrían tener Esta pasiva De Ultra Instinto ¿No? Esta hiper pasiva A ver Es bastante obvio Que si sacan un Goku Ultra Instinto Dominado De la saga de Moro Es bastante probable Que tenga esta pasiva acá Pero Tampoco descarto Que en algún momento Llegue un Wiz Legends Limited Y que también tenga La pasiva de Ultra Instinto La verdad que Estaría bastante bien De ver eso Porque Pues aquí parece Que se pueden filtrar Pero ¿Para qué? Si solo es para un personaje Así que Bueno Ahí lo tenemos Bastante interesante La verdad Y obviamente Esta pasiva de Tapión ¿No? La pasiva de Contraataque por Abatimiento Yo creo que La podría tener A lo mejor Un Goku Kit Genkidama En plan Que cuando lo derroten Haga la Genkidama Yo creo que Perfectamente Lo podría hacer Y no estaría nada mal La verdad que Me gustaría ver eso Y Yo creo que Se podría ver Así que Una hiper pasiva Para Goku GT Kit Con la Genkidama Yo creo que Estaría bastante genial ¿Qué otro personaje Tiene hiper pasiva Chips? Este La verdad que Este Si tiene una hiper pasiva Que se llama Acción de ayuda Ya saben que Este Tenshinhan Lo que hace Es básicamente Cubrirte El Rising Rush Pero Obviamente Mientras que Está en reserva Y eso está Bastante interesante La verdad Así que Tiene la habilidad De ejecutar Una acción singular Cuando Esté en la reserva O sea Pues en resumen Es lo que yo les dije Quizás 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 Tengamos a un Goku y Freezer Con 17 Y a lo mejor El 17 Hace esta acción De ayuda Estaría bastante Bien eso Por ejemplo Si le hacen El Rising Rush A Que es un personaje Pues que aparezca 17 Y le ayuda al otro Yo creo que Podría ser Una gran pasiva Para ese Goku y Freezer Duales Asistente 17 Yo creo que Podría estar Bastante genial Así que Veremos que pasa Pero esta es Una habilidad Bastante rota Que la verdad Está mal aprovechada Por ahora Por ahora Pero Yo espero que En un futuro Le agreguen Esto a otros personajes Y estaría bastante bien Ahora ¿Cuál es la siguiente Hiper pasiva Chips? Pues bueno La siguiente Hiper pasiva Es del personaje Hit Literalmente Ya que tiene El salto Temporal Posee La capacidad Única De impedir Que el enemigo Se muera Y lance Ataques Increíble pasiva También Muy buena Obviamente Esto cuando Se carga El gauch Hay que decir Que Yo creo que Esta pasiva Es bastante Única Y yo creo Que nadie Más la va a tener Porque Yo que sepa El único Personaje Que puede usar El salto Temporal Es Hit A lo mejor Si en un futuro Traen otro Personaje Que copia Habilidades O algo así Yo creo Que también Podría tener Esta pasiva Pero yo que sepa No debería Haber otro Así que Muy interesante Esta hiper pasiva Y ya El último Que agregaron Que por cierto Si ustedes dicen Que Gogeta Blue Tiene hiper pasiva No No tiene Hiper pasiva Bastante extraño Porque yo considero Que ese escudo Es una hiper pasiva Pero No lo es Gente El último El último personaje Que tiene Una hiper pasiva Es El maestro Roshi Posee la capacidad Única de sellar A un personaje Enemigo La verdad Que no es Carto Que llegue Un Frost Que haga lo mismo Incluso Un Trunks Que haga el Mafuba Pero no es La única manera De sellar personajes Quizás El nuevo Bu Ultra Que vaya a salir Tenga la pasiva Esta de Sello de personaje Que a lo mejor Yo que se Absorba un personaje Y lo tenga dentro de él O algo así Que lo meta en un capullo Y también contaría Como sello de personaje Hay bastantes Personajes Que podrían hacer esto Vale Perfectamente Incluso un Majin Vegeta Que a lo mejor Tire Lo que son Esos anillos Y deje un personaje afuera La verdad Que estaría bastante bien Y ya está Así que Díganme en los comentarios Que opinan De las hiper pasivas Me parece algo Interesante Bastante roto Por parte de Bandai La verdad Pero ojalá Que traigan más Y diferentes Obviamente Así que Bueno Básicamente Es esto gente No dudo que En el quinto aniversario Traigan una nueva Hiper pasiva O con algún Personaje ultra Pues también Traigan una De estas Hiper pasivas Así que Bueno gente Ahora si Nos vemos En el siguiente Video Con más Va gente Voy a saludar A los miembros Del canal Así que un saludo Para Black Wolf Javi Gamer Gerardo Adrián Díaz Iker Raúl TH Yoraps Imanuer Salor Bastián Juan Diego Víctor Ángel Soy Mids Sergio Torres Fermín Edwin Enco Eric Emil Voltrol Nico Proyecté CXZ Christian Alec98 Lamburli Santiago Álvarez Leo Power Andrés Gómez NGG Joss Tenshi Dibuja Tarles GX Alberto Durán Chadex Blue Edge Arturo Bestial Edgardo Palomino Rinchi Lescas Bills Muy XD Eduardo Osorio Osar Wardoc Sherman Calderon Andrés LK7 Hermes Sama XD Mr. Dead The Murdoch Alex Marticio Gocó Mexicano Pacheco Álvarez E Insecto Producciones Así que gente Si les gusta Esta clase De saludos Pues obviamente Se hacen miembros De nivel 1 Y ya estaría Y ahora sí Nos vemos En el siguiente Video Con más De nivel 1 De nivel 1 De nivel 2